Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy, Fernanda Martínez, estoy muy contenta de poder portar la corona en esta Expo Feria Nissan Perote 2017. Quiero invitarlos a que nos acompañen. Estará lleno de muchas sorpresas y eventos super padres. Está hecho con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Recibimos con los brazos abiertos a todos los peroteños, pero no tan solo a los peroteños, también a todas las comunidades y ciudades vecinas. Muchas gracias y los esperamos. Al que sus compañeros le decían Perote por su gran estatura. Con el tiempo, el nombre se fue derivando hasta convertirse en el actual perote. Hoy, en el marco de su edificación más icónica y representativa, el Fuerte de San Carlos, cuna del heroico Colegio Militar. Vamos a conocer los protagonistas de la gran Expo Feria Nissan Sago Perote 2017. Fiesta y tradición de altura, que durante 11 días, del 22 de septiembre al 2 de octubre, harán vibrar a los asistentes. Viernes 22 de septiembre, en la gran inauguración con la banda de pop en español, Matiz. Sago 23 de septiembre, en las canchas Revolución, el baile del recuerdo, con el grupo que le canta el amor. Sago 23 de septiembre, en las canchas Revolución, el baile del recuerdo, con 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 el baile del recuerdo. Sago 23 de septiembre, en las canchas Revolución, el baile del recuerdo, con el baile del recuerdo, con el baile del recuerdo, con el baile del recuerdo. Sago 23 de septiembre, en las canchas Revolución, el baile del recuerdo, con 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 el baile del recuerdo. Y el ritmo tropical, en las canchas Revolución, el baile del recuerdo, con el baile del recuerdo, con el baile del recuerdo. Y el ritmazo tropical con Mario Polo No le quiero nada, no le quiero nada, no le quiero nada Miércoles 27 de septiembre a Tulgarza Y amigas a Sol Show El ritmo de la cumbia humana con Oscar Pacano y su grupo jalado Y el mañan bien, el mañan bien, y el mañan bien Además la voz angelical de Janet Guadalupe Yo te quiero, tú eres el chico de mis sueños Viernes 29 de septiembre, el grupazo palomón Gran roteo de medianoche con banda ejecutiva Y así me fue contigo corazón Y Roberto Junior y su parteño Aquí, 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 que la pasión se vuelva a pasar Es el whisky que alentú me abandó ayer Sábado 30 de septiembre Espectacular baile de feria con la banda No, no, la clave nueva de Max Peraza Piensas que sin ti fui a mí Hace tiempo que tú Ya no vi la parte más noche Lucha libre del mundo, lucha libre, triple A y todas sus estrellas Domingo, en octubre, recárgate de risa con los ojos Los Masca Brothers y los grandes éxitos de los Embers El show en cuesta de los caballos Pedro Tomei Lunes 2 de octubre, la nueva imagen santanera con Pepe Villar Y el grupazo palomón La División de los Juegos Mecánicos Artistas y Jaws en el Teatro del Pueblo El sabor de la gastronomía regional Actividades culturales Bailes y Roteos de Media Noche En esta ocasión, gracias al entusiasmo de la empresa Pro Nuber y el patrocinio de Sado de Oriente Sucursal Perote. Un automóvil tipo modelo quedará como resultado de la diversión de más de 100.000 asistentes, quienes además de disfrutar, activarán la economía de la región. ¡Bienvenidos y que viva la Expoferia Nissan Sado Perote 2017!